Yo sé, yo viví ahí cuando mi hijo de vota no entera, era un estado opresivo, ahora era un estado opresivo, no tenía los medios, todavía no había, no tenía el poder, no había controlado suficientemente los medios. Y era, 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 ¿a dónde miras? ¿Dónde respiras? ¿Dónde vas? En el tiempo de proteger. Dio de una señora dentro de Cuba, no tengo su nombre, pero me lo mandaron, sobre su opinión, si enviar ayuda humanitaria, medicinas y comida a Cuba o no. Vamos a ponerlo. En estos momentos se hacen patentes las palabras de José Martí en el ensayo Nuestra América. Es el momento de la marcha unida. Es el momento de que todos nos aunamos pensando lo mismo, teniendo como centro la libertad y la caída y el derrocamiento de este gobierno de 62 años. Eso no se resuelve mandando un paquetico de jabón, de medicina, de chichur, de lo que sea, de comida. Eso no se resuelve así. Necesitamos libertad. Y la libertad solamente se consigue derrocando este gobierno. Ese gobierno no le pueden seguir entrando ni una gota de oxígeno, porque están desesperados. No saben ya qué van a hacer. No saben ya a dónde se van a mirar, porque es que todas las fuerzas se le han agotado. Por favor, por favor, al exilio cubano, únanse, únanse como todo uno, uno solo, todos para uno, ahí, firmes. ¿Qué piensas, Orlando? ¿Pero enviar ayuda humanitaria o no? La gente es dentro de Cuba. Y es una mujer enferma. ¿Pero qué piensas tú? ¿Pero qué piensas tú? Porque yo no puedo pensar, porque si yo tuviera una madre enferma y que una medicina le pueda salvar la vida, yo no sé. Yo recuerdo aquella frase de Camus que dijo, ¿cómo es que decía? No sé si es mi madre, yo pasé a mi madre. Ah, ya, ya. A ver, ya tenemos personas en la línea. Sean breves para ver si podemos llegar a todos, porque empecé un poquito más tarde de lo que yo pensaba en las líneas. Buenas noches, estoy con Orlando Jiménez Leal. Bienvenidos a María Alaria Bajo la Luna. Dígame, baje el speaker y, por favor, apague la radio y me habla por teléfono. ¿Me oye? Sí, 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 cómo no. Orlando, ¿lo escuchas? Ok, mira, yo soy el preso político. Yo estoy de acuerdo con Maréuco de no mandar nada a Cuba. Ok. Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo en Washington y en todo Estados Unidos. Si este país no interviene, si este país no interviene, que se olvide de los cubanos americanos, los dos partidos, el demócrata y el republicano, que se olvide de los cubanos, usted no me diga a mí que la política de este país ni de ningún país va a valer más que la vida de nadie ni de los cubanos ni de nadie. Si a este país vale más la política y la vida de los cubanos que se bañan mil cruzas, nadie va a votar por ellos. ¿Qué piensa hablando? Los cubanos van a votar por ningún país. Pero a ver, ¿usted mandaría ayuda a Cuba o no? No va a valer más que la política de cualquier país. Nosotros estamos esperando a ver qué va a hacer ese país. Si no hay intervención. Mira, hay algo que se arreglen con los comunistas y se meten aquí. A ver, Orlando, él mencionó también, además de la ayuda, la intervención. A ver, aguante un segundito, aguánteme, para ir hablando y después voy con otra llamada. Dígame. Bueno, él estaba diciendo que tiene que haber una intervención militar, que si no, que va a entrar el comunismo aquí también, que realmente no se le debe de mandar nada a nadie a Cuba, que realmente eso es alimentar. Bueno, es lo mismo que decía la persona en el audio, que tengo dos audios más. Pero sobre la intervención militar, ¿qué es lo que mencionó el oyente? ¿Qué piensas? Yo creo que una cosa es a nuestro sueño en lo que debemos nosotros y otra cosa es la realidad. Nosotros no nos podemos estar mirando, creemos que somos el enemigo del mundo. Este país funciona con los propios intereses, y esos intereses están quedados con los intereses de otros países, los intereses estratégicos. Yo quisiera que la, ¿cómo se llama? La séptima división galopransportable era la manabilismo, ya no se acabara con esa cantidad. O sea, tú estás de acuerdo con una intervención aunque corra la sangre de nuestro pueblo. Pero es que no hay armas en Cuba, están desarmados, están matando a la gente. Ya vimos la foto del policía que mató al niño de 13 años, mataron a una niña, entraron y, bueno, este hombre está en intensive care, pero lo balancearon delante de su esposa y los niños. O sea, ¿cómo puedes abrir fuego en contra de un pueblo desarmado y que otro país que cree en la democracia no ayude? No, no, no. En este momento mandaba la persona una división en una educa portada a la ciudad. ¿Qué? El problema es que no es que lo que lo... Es la realidad. ¿En qué dirección yo lo puedo ayudar para que esto sea efectivo? Por supuesto, porque cualquier cosa que llueve a tener en la dictadura tan acrosa, tan peligrosa, y eso, con la pobreía, asesinando, matando, mintiendo. es que no viene no. A ver, voy a leer un poquito los comentarios de internet. Carlos Cuellas dice, el pueblo pide libertad, ya con eso llega la ayuda. No cambien las cosas, ya comenzó el final, no hay otra opción. ¿Ya comenzó el final, Orlando? ¿O no? Yo claro que sí. Pero no, esto no tiene más el rato. ¿En qué salida tiene ese valiente? ¿En qué salida? Pero a ver, ¿quién va a liderar a Luis Manuel Otero Alcántara? Ya se confirmó hoy que había sido arrestado en el malecón donde él convocó eso el 11 de julio, el domingo. Después lo llevaron a Villa Marista y hoy lo llevaron a la cárcel de máxima seguridad de Guanajay. En el año 80 un hombre que nadie conocía el señor Alcántara en Polonia. ¿Y hay un lech valesa en Cuba? No, eso no se sabe. Seguramente lo habrán, claro. Seguramente en su ciudad y posiblemente dentro de la ciudad del gobierno. Yo la tengo, yo la tengo. A ver, buenas noches. ¿Cómo está? Estoy con Orlando Jiménez al DM. Buenas noches, María María. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Orlando, buenas noches. Mira, yo quiero que el problema no está ahí que renuncie porque en la época o el tiempo de la renuncia ya terminó. El problema es que el sistema está lento y ya surgió y de aquí para allá olvídele que no también tiene que venir pero como una reestructuración democrática y entonces ellos van a querer aplicar eso porque la única forma que usted va a desarrollar un país es el capital y el trabajo. Ellos son plenamente convencidos siempre van a querer aplicar pero ya está y ahí el pueblo cuando un pueblo se revuelve y con la gente la juventud es como un río caudaloso que va a recuntarlo y no entiende de nada. Aquí está ya está calucos y ya está hundido y ya está salvado nadie a nadie porque mire un país donde no producen y lo primero que me hace es quitar la tierra y quitar la persona del trabajo del dinero es que no a ver se está distorsionando la voz y ya al principio la escuchaba bien pero si está en el speaker apaga el speaker y si tiene la radio encendida porque ya al final no la entendía bien ¿tú lo pudiste escuchar Rolando? Sí a ver dime dime entonces a ver deje que le conteste él porque tengo muchas llamadas gracias gracias pero quiero ir a otras llamadas es una aseveración no era por si querías comentar si no sigo con las líneas que están llenas 305 541 9933 3 buenas ¿qué? se le quedó alguien de Cuba vamos a ver 5 pero bueno es verdad y si se muere sin medicinas y si se muere sin medicinas y es un familiar tuyo cercano pero tiene que mandarle pero una cosa ya está diciendo una medicina pero mandarle mandarle medicina sí pero comida no lo está exponiendo ahora la familia de Cuba porque vamos a ayudar con los super 5 millones que ayuden a 5 millones más vamos a pedir 10 millones ven acá y el resto de la población claro claro los que tienen fe que es familia en el exterior a ver muchas gracias voy a poner la segunda parte del audio ok muchas gracias voy a poner la segunda parte y vuelvo con Orlando 305 5 4 1 9 9 3 3 adelante una señora de Cuba a ver voy con la próxima llamada 305 5 4 1 9 9 3 3 baja el speaker buenas noches bajeme la radio yo estoy muy de acuerdo con esa señora aunque no estoy de acuerdo con las malas palabras déjeme decirle que no hacemos nada con darle un poquito de oxígeno a ese régimen mira ese régimen tiránico y destructivo y que está acabando con nuestro pueblo nosotros necesitamos si es un medicamento está bien pero no mandárselo al régimen mandárselo directamente con mediación pero que se puede mandar directamente si no pasa por el régimen señora todo tiene que pasar por el régimen pero como se lo va a mandar a la persona si no pasa por el régimen todo lo controla el estado entonces que no se envíe nada nuestra familia que no recibieron nada y no se murieron y ni carta podían recibir bueno pero podían morirse nosotros tenemos que cerrar filas y no darle auxilio a ese régimen porque ellos están obligados a mantenerse el pueblo y durante sesenta y pico de años no lo han hecho pues nosotros no podemos hacerlo nosotros tenemos que sacrificarnos llorar yo he tenido a mis padres yo he tenido que ayudarlos porque han estado solitos y otros mayores y se me murieron y no lo pude ver quiere decir a uno lo pude traer a otro no pero he sufrido así que yo comprendo hablando pero si tenemos que cerrar fila ahora de una vez mira hay un señor ahí que dijo de un lema que era Fidel que lo decía que cuando un pueblo viril y en México llora la justicia ese era el cartel que tenían el domingo en el Versalles cuando yo cubrí a ver gracias gracias a usted gracias a usted Orlando ella piensa que no que directo pero es que directo a Cuba no se puede hablar nada sin pasar por el Estado claro pero bueno es que a veces bueno si ayuda alguien como dijo Fariñas que está detenido ahora igual que Cuesta Moruga y todavía José Daniel Ferrer y su hijo están desaparecidos así mucha gente yo le pregunté una vez a Coco le dije bueno pero tu familia quiere que te pongas la huelga y tú no quieres y tu familia la patria igual que a Griselna Loguera que le entrevisté que le enseñaron a la bebé y le dijo bueno y la hija siempre le reclamó a la madre bueno pero es que la patria y me dijo Coco Fariñas sin patria no hay familia se morirá una persona pero bueno y todos los que están muriendo en la calle el niño de 13 años la niña el hombre este que entraron allá en Cárdenas y lo balancearon o sea ¿qué hacemos? es un dilema a ver tengo otra llamada esperen un segundito termina Orlando y voy con la llamada ah ya 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 entre la razón y mi madre cojo a mi madre es muy difícil muy difícil después cuando pude entrevistar a la hija de Griselna Loguera me dijo cuando vi tu entrevista con mi madre entonces la comprendí a ver buenas noches estoy con Orlando Jiménez Leal cineasta cubano dígame perfectamente ok bien y aquí te va como digo que mira María ahí me faltó algo que yo digo usted no digo yo digo que todo el mundo cerró fila los hermanos que están los republicanos cuando tiene guachito después de Miami ando por la calle que si este país no interviene que se olvide de las elecciones y si este país el poder de las elecciones y su vida más vale la vida de los cubanos que están muriendo y si este país no interviene no tenga miedo que sea lo que estamos diciendo el proceso político que este país no interviene la única palabra es intervención de eso atacar allá si no interviene de los dos partidos se olvide de la política de este país quiero este país voy a la vida por este país que ellos lo saben pero si no interviene la vida de los cubanos la gente no trató de trabajar de más de las políticas de este país eso te faltó decir cuando el señor periós que digo hecho no tenga miedo ok espero que esté bien y todos los cubanos lo oigan ok que bueno bueno lo dijo usted por mí entonces Orlando ¿quieres comentar o paso a la próxima? el problema es que él está hablando desde su punto de vista desde el punto de vista nuestro desde el punto de vista cubano pero esto es un país muy grande que le digan que le digan eso a un campesino de la casa exactamente 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 a ver voy a dar algunas noticias rapiditas antes de ir a la llamada espérame un segundo no dígame dígame con pensamientos negativos hacia la libertad de Cuba ya no es historia y el blanquito tiene un programa de televisión por siempre entender positivo hacia la libertad de Cuba ¿cómo se llama? que no sé a quién se refiere lo que te quiero decir es que es necesario que tanto tú como todos los locutores, como los congresistas como todo el pueblo que se exprese por la radio y la televisión pida intervención armada humanitaria al gobierno de Estados Unidos tú a Irak y se gastaron el dinero y los árabes no agresieron eso juegan y están y los árabes no agresieron eso y entonces ¿qué pasa con Latinoamérica? que mira cómo está revuelto hay que quitar a la cabeza del monstruo de las siete cabezas que es el catrismo en Cuba pida tú también y pidan todos los locutores y los congresistas intervención armada pero a ver, tiene que darle también el paso a la opinión de la persona yo creo en una intervención pero también comprendo que Estados Unidos tiene sus propios intereses y se acaban de sacar las tropas de Afganistán como decía Orlando ese guajiro ese hilderoy que está ahí en el medio de Arkansas pues dice bueno, pero Cuba ¿qué porcentaje? Orlando dijo algo yo estoy de acuerdo Cuba no es el ombligo del mundo yo estoy de acuerdo en una intervención pero comprendo también pero también comprendo que hay muchos doscientos y pico millones de americanos que no las quieren ay, me regañó ok continúe, termine se fue a ver, a ver Orlando, ¿quieres comentar antes de pasar? a ver, al señor le pido disculpas estoy un poquito apasionada hoy pero, pero a ver, dígame señora dígame buenas noches mire, yo este yo le quiero decir al señor que se acuerde que el gobierno de Cuba del 59 el 79 cerró el país y no se podía mandar ni medicina ni alimentos ni carta ni llamada ni nada que si él no se acuerda de eso inclusive no se podía ir ni al país no se podía entrar y nadie se murió no hubieron muertos allí no hubieron malistas hermanitos y vecinitos muertos hay que sacrificarse porque si no se sacrifica no se logra nada nada porque ellos están desesperados porque le mandan algo tú sabes, ¿para qué? para ellos mismos